Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Mass Effect 3 Estamos aquí en la Normandía, estamos en la nave de Shepard y teníamos varias misiones, varias cosillas que hacer durante las misiones principales Primero vamos a mirar el terminal de guerra, vamos a mirar, tenemos un mínimo que lo hemos ya sobrepasado La fuerza militar efectiva es de 1201, la fuerza militar total es de 1938 Creo, creo que para sacar el final, voy a mirarlo un momentito, me habéis pillado un poquillo en bragas porque no recuerdo Para sacar el final secreto del Mass Effect 3 Había que tener mínimo, creo que era 5.000 Creo que había que tener 5.000, dame un momentito, por favor Creo que era más de 5.000 Sí, sí, era más de 5.000, así que tenemos que llegar, tenemos que llegar básicamente a 5.000 O como mínimo tenemos que llegar a esa cifra, 5.000 Una vez que tengamos 5.000 de fuerza militar efectiva, sacaremos el final secreto de este Mass Effect 3 Que ya sabréis cuál es Bueno, en el capítulo anterior habíamos salvado a la hembra Krogan Eh... Greggs y el Primarka nos habían pedido hablar con ellos también de unos asuntos Vamos a hablar con el Primarka, a ver qué nos dice Eeeeh, como en Tuchangka A ver qué estarían haciendo los turianos Vale, eh... No creo que sea muy relevante preguntarle nada de esto Nos ha dicho que es confidencial, lo de la nave Eh... los turianos... Vamos a preguntarle por la ayuda Eso sí Muy bien Las demás preguntas son como un poquito... meh ¿Sabéis? Tuchangka, patrulla turiana Vale, ya tenemos eso Ahora, Greggs Está aquí Nos ha pedido Que hablemos Ya ves Y ojalá estuvieras aquí Jejeje Uh... los Ragnai Y de los gordos, eh No me digas que están de vuelta All que sé por seguro es que nuestros scouts Van a signar a la vez que llegaron Tengo una compañía de Aralak Mi mejor unidad en el stand-by Le damos la palabra Y te encuentro ahí Voy a ver lo que puedo hacer ¡Vale, Shepard! Vale Eh... vamos a preguntarle por los Ragnai ¿Cómo podría haber problemas con los Ragnai? Ellos eran todos extintos La última queen prometió que no volvería Esto es malo, sí Sí Sí, eso es lo malo Greggs Es que eres la caña, tío Greggs es en plan de Sé que... Hombre, claro Es hora de centrarse Reconstruir ¿Es que es eso? Muy bueno, muy bueno Greggs Greggs, cómo no En plan... En plan... Muchos van a querer matarlos a todos Por esto Pero él no los va a permitir ¡Hijo de puta! No comento Sí, es verdad Mording está a bordo Por cierto Vamos a mirar una cosita A ver En el puente tenemos a Idi, a Joker A Trainor A Greggs y al Primarca En nuestros alojamientos a nadie En la cubierta de tripulación tenemos A Liara Garrus Mording La hembra Krogan Ingeniero Adams Y Doctora Chagwas Luego aquí tenemos a Donnelly Daniels A Diana Allers Y a Javik Y luego aquí tenemos a James Y a Cortés Estoy por ir a hablar con Liara Quizá Bueno, aunque ahora mismo no es No hay nada importante Ahora mismo no... Bueno, no, qué diablo Sí, vamos a ir a hablar con... Vamos a ir a hablar con ellos Sí, por qué no Es verdad Oh, y encima Cerberus Ah, estas son las misiones N7 Tenemos algún... Sí Información para ti Hola Shepard Cuánto tiempo Me alegro de saber que escapaste de la tierra Y que Liara está contigo Irnos de su antigua nave Fue lo mejor que pudimos hacer No sabes lo harto que estaba de ese camarote Y de tropezar con ese dron No sé cómo no dejaba de encontrarme En una nave tan grande Pese a que le desconecté El sistema de seguimiento He encontrado una información Que puede resultarte interesante Dile a Glifo que te ponga en orden los datos Espero que te ayude Shepard Ahí fuera la cosa se está poniendo dura Feron Nos está ayudando Manteniendo la posición De mayor kirraje Este es el... El saleriano de más efectuno Que nos ayudó contra Saren Comandante Ha sido un placer volver a verte en Surkesh Aunque las circunstancias distraeran Distaran mucho de ser ideales Parece que el destino ha decidido Que nuestros encuentros coincidan con amenazas galácticas ¿Qué le vamos a hacer? A este respecto quiero reiterarte Que el GOE Estará ahí para ayudar cuando sea necesario Con independencia del clima político Tú nos ayudaste en un momento de necesidad Y nos complacería devolverte el favor Que tengas la mejor de las suertes Mayor kirraje Tercer regimiento de infiltración Grupo de operaciones especiales RNA Nuevo artículo de adoctrinamiento De agencias colaboradoras de la red de noticias de la alianza CESIA La científica Sari Rala Tanoptis Recientemente fallecida Se suicidó supuestamente Tras ser detenida por el asesinato múltiple De varios oficiales militares Sari Las investigadoras dijeron Que Zanoptis Oía voces en su cabeza Antes de su muerte Lo cual achacaba Un posible adoctrinamiento Las voces Preconizaron El ascenso de la Sari Y dijeron a Zanoptis Que cualquiera que luchara Contra los secadores Debía morir Hace varios años Zanoptis Trabajó en un proyecto De máximo secreto Para el antiguo espectro Saren Arterius Momento en el que Probablemente fue adoctrinada El gobierno a Sari La indultó A cambio de su colaboración En la investigación Acerca de la tecnología Segadora Se cree que Zanoptis Es responsable De colocar un explosivo Improvisado Que detonó En el centro de investigación Matando a cuatro civiles Y a cinco oficiales Del ejército Que estaban de visita Además Hirió de gravedad A doce personas más Y provocó daños estructurales De consideración Las investigadoras Aseguran Que no están buscando Más sospechosos Es decir Está habiendo casos De adoctrinamiento Segador En varios En varias personas Ya Vamos a ir A las cubiertas Vamos a hablar Con varias Con varias personas Y luego nos tendremos Que ir a Tuchanca A ayudar Eso es lo chungo Que Eh No sé si ir a Tuchanca O ir a O ir a ver A la compañía Aralak Que según estaban Investigando Los Ragnay Cuando llegaron allí Desaparecieron Es importante Bueno Vamos a ver No sé si ir a Tuchanca No sé si ir a Krogan Females Find Scar Attractive Garrus Loyal Reasonable Intelligent A bit agressive Almost like Krogan Tch For the third time Doctor I'm not interested Ah Shepard We were just Are you okay? I'm fine Rex You can relax Can't be too careful Or put any faith In Salarian Doctors Hm This one is different Izzy What's that? Simple blood test What kind? Tch Kind that ends the genophage Shepard please Distraction is counterproductive Also affecting comfort of patient He was your inside source Rex You can trust him Salarius have minds like a maze You never know when they're leading you into a trap Trap? Yves released my doing Would never have known about her if not for me Exacto But she's out now And if she gets hurt I'll But no Rex Tranquilo Understand But my patient My responsibility Her welfare a priority Will not allow her to be compromised by anyone You got a quad doctor Keep her safe Our females have endured enough Don't forget Still need your tissue sample Creo que le tiene miedo a las agujas Eh Si Separ tu cuello Separ tu cuello Rex le tiene miedo a las agujas Pobrecillo No, no, no El proceso de catalyzing Todo el proceso de catalyzing Seguro daño Seguro daño Neurological No importa ¿Qué estás hablando? Metodo para extratar La cura funcional Sin matar Muchas variables Tu sistema de inmune Compromiso Considerando las opciones ¿Y tienes que hacerlo En loud? Si Exacto Sí, sí ¿Tú estás hablando de mí? ¿Tú estás hablando de me morir? Oh, apologies Medio detalles causan Emotional distress I hadn't considered Effect on patient No, it just means I can't sleep Doing my best To keep you alive Will avoid Sensitive subjects Shepard Blood work complete Indicate significant stress On Eve's system Malin's data thorough Fortunately detailed as well Have used notes To improve her condition Have you determined Why she's immune? Genophage targeted Hormone production During pregnancy Modification project Usain modality Her immunity Totally different Targeted glands Now obsolete Like human appendix Other glands mutated To produce proper hormones Enable viable burn Also explains her weakness Gland substitution Imperfect Health trouble Do you think you can make this work For all Krogan? Yes We'll use Eve's tissue To produce mutagen Alter gland function Across the... Básicamente es una mutación Must improve mutagen as well To tune hormone production Long term illness For all Krogan otherwise So, we did the right thing By saving the data? Indeed Would be much harder To treat Eve without it Maybe impossible And all those experiments We saw Back on Tachanka Monstrous Repulsor But now with purpose Victims didn't die for nothing So, the end justifies the means? Not my means Claro But you're using the data Encouraging more experiments Like males Encouragement irrelevant Will always be scientists Willing to perform Unethical test Eso no se puede cambiar But can help Eve Can cure genophage Won't ignore data vital To her survival Because of unethical origins How is she doing? No fever currently Heart rate elevated Lucky stress Eating appropriately Could use another blanket Something soft Prefer to let her recover fully Before synthesizing cure My medical recommendation My people don't have time for that Her opinion Somewhat different You care about her My patient My responsibility Found her at STG base Three doctors injured Trying to restrain her Undid arm restraints Didn't resist when she grabbed me Promise to help her She said Please Dijo por favor You've always defended Your genophage work You've changed your mind Never changed mind Genophage proper decision At time New circumstances Necesitate Exacto Those circumstances Being Reaper invasion Turians doom Without program support Program need Unified threat Outlet for aggression Cooperative symbiosis Nothing else No personal stake here Getting old shepherd Not many years left But still best candidate for project Few solarian scientists Interested in genophage None with my expertise Had to be me Someone else Might have gotten it wrong Possibly Stay too high for an experience But not about them My work My job To put a right To prove I can Nice talking with you El fue el que lo hizo El es el único que podría ¿Plan de stick around When this is over? Until Reaper's dealt with at least Then Not sure Have made impact on galaxy Genophage modification Genophage cure Work against collectors Decisions Mistakes Might go somewhere sunny Sit on beach Look at ocean Collect seashells You go crazy inside an hour Might run tests on the seashells Podría hacerle pruebas a las caracolas Hijo puta No sabrar con ellas Era una chamana Perhaps one day When this is over You can know it I didn't realize the krogan Had female shamans Wisdom comes from pain And the genophage Has made us very wise Rather than surrender To despair A few of us chose To preserve the ancient ways We safeguard our culture Our knowledge Our secrets So when our children live again The krogan will flourish How were you initiated? You're locked in a cave for seven days With just enough food to last On the ape You'll starve What does that prove? You're resolved You're resolved Your kolight is given a chance You either fall your way out Through the rock With your bare hands Or you die How did you make it out alive? I started digging the wrong way I was in complete darkness Nothing other than my own heartbeat To sustain me What happened? I found this A simple crystal But it became my chisel Hmm Take it as a reminder Commander In the darkest hour There is always a way out Me ha dado el cristal What do you think of Rex? When he's not trying to say A half up to Chanka He's the best thing That's happened to the krogan But I won't tell him now Hijo puta el Grex eh He's big enough already Literally He's turned into a strong leader I know in his heart Rex wants what's best for us Though not all the other Clans see it that way Why would the other clans Give Rex trouble? You'd think they'd want A better future It's not in the nature Of our males to cooperate They've evolved to be selfish Their only concern is survival Rex is different He's a mutant And that you can tell him If you don't mind me asking What's it been like Living with the genophage? I knew sisters who couldn't bear The shame of being infertile They would wander off Into the wastelands Hoping a thresher maw Would kill them And end their torment Did the thought ever cross Your mind? Yes After my Stillborn What kept you from ending Your own life? When my child didn't draw breath That's when my life Truly began The genophage forces us To live on hope alone There is nothing else There is no reason to exist Other than the hope That the next day Will bring change And if it doesn't There is always the next How do you think things will change After the genophage is cured? Our species will find its balance again Females will help shape the future Like in the ancient days Before we were just pawns Of power-hungry male Most seem hell-bent on shooting Anything that looks at them wrong What else is there for them to do? Because of the genophage They become wandering killers Seeking targets To justify their existence Excuses to earn them honor Si, bueno How did you get involved In Malan's experiments? The other females and I Volunteered We heard Malan was trying To cure the genophage For clan werelock Claro, eso lo vimos En base effect 2 Rivalries are the invention Of the males Under their rule T'Chanka has laid in ruins For over a thousand years It's time Females took back Our place in society And resurrected our future Malan was our best hope Would you go to Malan again? Absolutely It only takes one candle To light a fire And then the darkness Is no more I found Malan's lab It looked like a dungeon His experiments were brutal We learned that too late He meant well But his methods grew more barbaric As he went We finally escaped Into the rubble Eventually A Salarian team Found us They saved our lives We were so sick I'm sorry None of the other females Survived I know The youngest one Kern Was the last to go Kern But she knew She would enter the void Free of this curse And then smile When she looked down Upon the children Of T'Chanka Her spirit Will be the midwife To my firstborn How has Morton been treating you? Better than Krogan males do It's not like a typical Better than others No, no, no Organs redundancy Result in new period Before benefase Can't alter that Damage due Telomere Premature aging He does that But I sense pain in him too He told me about his work On the genophage I should consider him An enemy Yet I think seeing My sisters and I Changed something in him A sorry But your offspring Have an allergy To dairy And a Well it wasn't his ear No, it's a seguro Thanks for talking to me It's my pleasure, Commander I've only met a few humans In my time I'm glad for the opportunity Vale Pues ya hemos hablado aquí con Con estos dos Vamos a hablar con Liara Uh, espérate Se ha quedado pillado Ahora Vamos a hablar con Liara So, Liara Still relying on the Proveance for all the answers It will work, Rex We just need to finish Building the crucible Although I'd be interested To learn how you found out about it Wasn't that hard But if you keep this location More secret than the fact that it exists And I'm sure you'll do a good job of both Being so famous for your discretion My lips are sealed Ready for the next mission Con Liara no podemos hablar Uh, pero aquí tenemos Bastante que leer Notas parteanas 2186 Tercera entrada Si lo que dice Yavik es cierto Los suyos eran unos imperialistas Que aterrorizaron a toda la galaxia Y creo que nos sacrificaría a todos Sin pestañear si pudiera traerlos de vuelta Hoy he revisado mis antiguos apuntes Son tan infantiles Hemos idealizado los proteanos Simplemente porque nos deslumbró La tecnología que dejaron ¿Es esta la gente a cuyo estudio Consagré mi vida? Correo electrónico del profesor Takisha Al doctor Oduol Llamé a todos los depósitos De suministros cercanos al crisol Con el fin de encontrar suficiente Platino puro para el damasquinado Del disparador principal Apenas nos quedaba suficiente Para bañar una cafetera Una hora después Llegó una nave Con 16 toneladas de platino Por cortesía del corredor sombrío Luego se marchó A buscar más materiales Para el proyecto El capitán de la nave Me mandó un mensaje de correo Luego para decirme Que el corredor Estaría en contacto Para cubrir nuestras necesidades Me parece fenomenal Pero voy a ver si tengo Programas de espía En el ordenador Llamada entre Kasumi Goto Y el profesor Scott Olausen Kasumi Hola profesor ¿Te acuerdas de ese servidor De comunicaciones punto a punto Especial del que hablabas Del otro día? ¿Tienes datos de su paradero? Tengo algo mejor Mira en la puerta Yo Pero si el servidor Pero si el servidor Está en una base de Cerberus Ya no Será de gran valor Para el crisol Gracias señorita Koto El astrofísico brillante Eres tu profesor Yo no soy más que una experta En tecnología Que también hace chapucillas Por cierto Ni te imagines la cantidad De créditos que Cerberus Deja a mano Llamada de Cali Sanders A Jack Jack Hola Sanders ¿Quieres ver a los niños? Sanders ¿Qué tal están Jack? Les irá bien ¿Vas a tardar? Tengo que hacer unas cosas Quiero decirte que convencí A unos amigos de la alianza Para que se desprendieran Del amplificador biótico Que los niños y tú Estabais probando en Grison Puedes recogerlo en la ciudadela No me digas ¿Uno de los L3X1S? ¿Sabes lo que podría destrozar Si me instalase uno de esos? Me hago la idea Cuídate Si, si Y oye Gracias Corre electrónico De Cali Sanders A David Anderson David ¿Tardarás en recibir esto A menos que encuentres una conexión A extranet operativa en la Tierra? He visto el arma que estamos construyendo El dispositivo no está ni medio acabado Y ya es el artefacto tecnológico Más sobrecogedor y complicado Que he visto en mi vida Ojalá pudieras ver esto Que estamos creando David Me da esperanzas Cuídate Hazlo por mí Cali Sanders está preocupada En los libros Cali Sanders y él Tenía un poquito de rollito A ver ¿Qué tenemos aquí? Mejoras No tenemos ninguna De momento Pues nada Nos vamos Nos vamos Vamos a hacer misión A ver Me están llamando Pero ahora mismo no puedo cogerlo Lo siento Vale Tenemos el Travesa Tikano Con los Ragnai Y Tuchanka Y prioridad La prioridad es en Tuchanka Así que lo primero que vamos a hacer Va a ser ir a Y es ir al Travesa Tikano ¿Vale? Vamos a hacer lo de los Ragnai O lo que quiera que sea Lo de los Ragnai Porque si no Vamos a ver si Averiguamos algo Joder Las pantallitas de carga macho Trenor Vale Salimos de Surkesh Vamos a ir al Travesa Tikano Para ir a por los Ragnai Mira ves Es que tenemos aquí Un montón Tío Por ejemplo Tenemos aquí La Ciudadela Tenemos aquí Saca a los supervivientes Investiga la presencia La presencia de Cerberus Luego tenemos aquí ¿Qué tenemos aquí? Encuentra los artefactos Que todavía tengo que hacer esto Esto por mi cuenta Investiga lo de los exploradores desaparecidos El cúmulo de Enigma Vamos a ir aquí Vamos a venir aquí Para investigar Vale a ver ¿Qué tenemos aquí? Puesto de escucha X-19 El puesto de escucha X-19 Se construyó poco después de la guerra Ragnai Solo por si algún Ragnai Había sobrevivido a la aniquilación de Suen El puesto orbita alrededor del relé de Masai Sigue tripulado Y manteniéndose Aunque hoy en día Su principal cometido Es hacer de aduana Para los investigadores Que estudian El mundo de origen Ragnai Entre los miembros militares del consejo Se considera que el que te asignen a este puesto Es una forma de castigo o de exilio Teniendo en cuenta que en Suen Hace más de mil años Que no hay señales de vida inteligente Interesante A ver Tenemos Algo aquí Ojito cuidado Vale, vamos a venir aquí Estábamos en Maskimchul Y ahora vamos a Mula Chul Utuku Joder con el planeta Nada, en serio Cero 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 cerito cero Bueno Utuku Aunque Utuku es habitable Las temperaturas extremas Y el tiempo inclemente Han desalentado su colonización Como el planeta cuenta con un poco agua En estado líquido Para conservar el calor La temperatura de la superficie Suele oscilar entre los 70 Y los menos 60 grados La vegetación de Utuku Es notable Por haber desarrollado Tallos centrales Muy flexibles Para sobrevivir A los veloces vientos Así como hojas recias Para protegerse De las frecuentes tormentas De arena del desierto La vida animal Está confinada En su mayoría En los pequeños océanos Del planeta Utuku tiene pocos minerales Valiosos Nada, vamos allá Obviamente Liara Y Garrus Se vienen conmigo Es que Digamos que Liara y Garrus Son los que Siempre Siempre se van a venir Es que Son mis fabs Son mis favoritos Yo lo siento Pero son mis favoritos Eso es así Voy a cambiarme de arma Que si recuerdo Si no recuerdo mal Tenía la lanza chakrams No por favor Que si que hace Bastante daño Pero Obviamente Tenemos una nueva Aquí Es verdad Vamos a quedarnos Esta Ya se instalan Los moduladores Solos Vale Tenemos 6 puntos Vamos a colocarlo Aquí Este hombre Tiene 5 Vale Aquí Liara tiene 5 Todo lo que sea Aumentar el daño Y demás Viene bien Pues a ver Que diablos Ha pasado A ver Que diablos Ha pasado Obviamente He estado pensando No se porque Digo mucho Obviamente He estado pensando Que El cuando hacer El siguiente DLC Porque el Diomeco Lo hemos hecho Como muy pronto Hay algo que No cuadra Grunt Grunt Shepard 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 Grunt Me cae bien Tio ¿Qué estás haciendo Aquí? Puedo preguntarte La misma pregunta ¿No los idiotas Te cerraron? Lo hicieron Me dejaron En la lockdown Para mantener Los batarios Me No quería Problemas Con el consul Cuando se prepararon Para la guerra Pero la situación Ha cambiado Sí Tienen problemas Tienes más grandes De acuerdo Es por eso Estoy aquí Ruminando Arlac Company Están difíciles Creo que son Invincibles Reckless Pero efectivo Suena familiar Grunt ¿Cómo se Eso es verdad ¿Cómo ha pasado De ser un novato Aquí A ser el comandante? Cuando Rex Llegó a Arlac Compañía Compañía Necesitaba Un líder Que representaba El futuro De nuestra especie ¿Sí? En más efectos En más efectos Madre mía Madre mía Que si venga A partir cuellos A reventar culos También Así que son Ragnai De verdad Suena Como divertido Just like Old times Grunt He 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 Arlac Company Move out Grab Lo que necesitas Shepard Me encuentro En el campamento Adelante Suena Bien Pues Toca explorar Hay que ir Al campamento Vale Pues Vamos a ver Que tenemos Aquí El limón M300 Ah Una escopeta Tenemos una escopeta Unas partes sueltas Cañón de gran calibre La Claymore La Claymore Nos la pondremos Más adelante Bueno Vamos a ir Abajo del campamento Llevamos ya Con la tontería Una media horita Vale Vamos a mirar A ver Que tenemos Aquí Vale Tenemos Una modificación De armas Pues Lo que vamos a hacer Es equiparnos La escopeta Que creo que es La que más daño Tiene Te digo Te diré Te diré Y te contaré Como que Es una bestia Esta escopeta ¿Qué hay aquí? Ah Otras partes sueltas Vamos a hablar Un poquito Con Grant ¿Qué hiciste ¿Qué hiciste Después que los colectores Estaban derrotados? Hace la mayoría De mi tiempo Volviendo en Tachanka Aprendiendo Lo que era Para ser Krogan En el labo En el que fui creado Las lecciones Fueron como Llegar con armas No practicadas Las lecciones No tenían No 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 El ojo de la ira Los más fuertes de todos los Krogan, fíjate Los más fuertes de todos los Krogan, te has demostrado que es malo Si están aquí, la sangre me demanda de que maten ¿Qué pasó con la partida de scouting? Parece que algo ha caído en la mitad de la campanita de su casa El shuttle también se ha perdido, no se van a ir a cualquier lugar No importa, estamos aquí para encontrar los Arachne y quemarlos Bien, vamos a ir Vámonos ¡Hostias! Adiós Caímos abajo directamente ¿Sí? Vale, lo que vamos a hacer es, vamos a ir activando esto Explora los túneles, pues vamos para allá Oh, un M451 Firestorm Si, telaraña Es una telaraña Uff, esto tiene, esto es nido, tío Si, esto es nido, pero vamos Más nos vale quemarlo Más nos vale quemarlo A ver, aquí hay algo No Estos son nidos, tío ¿Pero de qué? No lo sé No me acuerdo Pueden ser de los Ragnai, eh Os lo juro que no recuerdo si eran los Ragnai o qué Uh, lo puedo subir por aquí Ah, vale, aquí No recuerdo si son los Ragnai o eran otra raza, la verdad Vale Uh, uh, uh ¿Qué coño ha pasado? Guau No sé qué coño ha pasado Eh, eh, eh Aquí hay un... Ah, vale Básicamente Recargamos Perfecto Vale Maravilloso Uff, esto es grande, eh Son cascarones Cascarones humanos Cajito, eh Por favor ¿Puedes cambiar? ¿Puedes cambiar? Por favor Gracias Coge, coge Uff ¿Qué me pasa hoy, tío? En este juego Son Ragnai Y modificados por los Segadores Básicamente Son, eh Básicamente son Ragnai Ragnai Segadores Mira Mira, aquí está Aquí hay más gente del equipo de exploración Son Ragnai Y Segadores Mala señal Vale Vale No, sí, fijaos Aquí ha habido... Segadores Segadores Pero vamos Ah, revientan si le das una más que un poquito Ostias, pues eso yo no lo sabía Y yo aquí gastando fuego como un puto subnormal Más mal que aquí había otra Es ese que... Si le das... La revienta solo Igual que las telarañas Eso sí me acordaba, ¿Veis? Que las telarañas reventaban con un poquillo Ehm... Pues así Esto parece importante Perfecto Me voy a llevar este de momento Y luego si nos hace falta Retrocerlo Oh, ya no retrocedo Eso me pasa por... Eso me pasa por idiota Ah... Vale ¿Y qué? Básicamente... Sabían lo que iba a pasar Y se sacrificaron Para que nosotros Al llegar Fuéramos... Hacia... Adentro Es que ir así, tío A ver qué tenemos aquí Aquí es donde... Si es que... Esto es dando la vuelta, tío ¡Es dando la vuelta! Vale A ver... Tecnología segadora Uh... Bastante pasta ¿Qué dice la cámara central? Buah... Vale... 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 Perfecto Vale... Madurita más Aquí ni nada Aquí... Dentro... Se ha pedido Que se entregue A un asari llamado Ereba En la citadel Oh... Ereba Vale... Lo tendremos en cuenta A ver si... No me ha dado una mini misión No me ha saltado Pero puede que... Que si la buscamos Puede que... Salte sola Vale... ¿Y aquí qué? ¿Esto qué? Vale... Para recargar esto... Perfecto Más grande... Más grande... Ojo... Joder, tío... Vale... Guau... Ojito, eh... Vale... Ya está... Mira este... Caníbal... No veo una mierda, tío... ¿De qué cojones? Me está disparando... Ese de ahí... Ese escuputa de ahí... No te pongas en mier... En medio... Para defenderle... Coño... Puto imbécil... Vamos... Si me gusta que caigas... Eh... Vale, pero... Llévate esto... Llévate esto porque... No se sabe... A ver... No podemos entrar, ¿no? Aquí qué tenemos... Otro Krogan muerto... Cuidado... Siempre me confundo con el otro stick... Vamos... Uf... Cuidado... Vale... Ojo... De caníbales fuera... Vamos... Han reunido aquí... Eh... Batarian... Han reunido... Ragnai... Segadores... Eh... Batarianos... Segadores... Y humanos... Segadores... Básicamente... Coge esto... Uf... Eh... Vamos a destruir esto... Es por lo que pueda pasar... Literalmente es... Por lo que pueda pasar... Valece que... Valece que... La compañía... Uf... Cuidado... Vale... Vale... Las vainas... Creo que hay que... Hay que quemarlas... Estas sí que hay que quemarlas... Porque... Estas sí explotan... ¿Ves? Reventamos lo que hay aquí... Me hago los bichos, sí... ¡Aaah! Me vuelvo loco... Vale, ya está... Mira... Aquí tenemos para recargar... Pero antes... Lo que voy a hacer es... Vaciar todo esto... Vale... Ya está... Dame esto... Dame esto... Vete... Hijo de puta... Vete en el infierno... Vale... Yo creo que ya está... Hay que saltar para acá... Uh... Más... Vamos... Bueno, si vosotros os encargáis de matarlos... Hombre... Hombre... Eras de Ariake Technologies... Cosa que no me interesa mucho... Vale... Morir... Morir... Vale... Perfecto... Vale... Fuera... Vale... Salta... Vámonos... Madre mía... ¡Loco! Mar por culo... Joder... Con Grunt, tío... Madre mía, tío... Los croganes están pirados de la olla... ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto... Sí, 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 sí... Lo sé, lo sé, lo sé... Vamos esto... Esto... Y esto... Emm... ¿Hola? Eso, coño... Digo, ¿se quema esto? ¿O cómo va la cosa? ¡Se retiran! Estamos cerca, Grunt... Estas barreras... Están protegiendo... Lo que está en ese pasaje... Bueno... Digamos en aquí... ¡Muy bien! ¡Muy bien! No necesito suerte... Tengo armas... ¡Ja! Este Grunt... Este Grunt... Vale... Localiza la cámara central... Pues... Tenemos que ir por aquí, ¿no? Reventad, reventad, reventad... Aquí... Revientan todos cuando le pego una hostia... Pasadizo angosto... Venga... Con esa armadura... Difícil, ¿eh? Ir así... Aunque bueno... Lo de Garros... Tampoco se queda atrás... Porque madre mía... Que... Pechamen... Nos cierran el camino... Nos cierran el camino... Nos cierran el camino... Sí... Sí... ¿Y dónde puede estar...? ¡Ah! Ahí... Vamos... 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 ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Loco! Venga, hombre... Pero si te estoy dando... Colega... Hola, perdón... Hola, hola... Vamos por aquí... ¿Te gusta? Porque para mí que no... Vale... Dame este... ¡Qué barreras! ¡Qué barreras! Que no las veo... De verdad, no veo por dónde tengo que ir... ¡Muere! Quizás hay que volver hacia atrás... ¡Sí! ¡Quemaros a todos! Lo sabe... ¡Loco! ¡Fuuuuh! Hay un huevo, eh... Vale... Ahí está... Tiene un montonazo, tío... No, desde luego... Quieren que no lleguemos, eh... Dame eso... Y ahora por aquí... ¡Ah, vale! Que con un porrazo... ¡Fuuuh! Ya, son durillos, eh... Son bastante durillos... Y hay que darle siempre... Ahí está... En la cabeza... Para que no salgan los bichitos... De las alimañas y eso... Se empieza a notar que el Avengers... Se me está empezando a quedar corto... Pero oye... Me mola un montón... Me mola demasiado... En cuanto a todo... A cadencia de disparo... Me mola tanto a diseño también... ¿Alguno más? ¿Ya? Alguien se ha asustado... Buah... Buah... Una reina ragna y cegadora... ¿Qué eres? La última... La... 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 Es la que salvamos... Es la que salvamos... mantuvieron la promesa pero los sacadores vinieron y hicieron con ellos lo que les daba la gana vinieron los cegadores y sí, entendemos mucho movimiento mucho movimiento mucho movimiento Más aliados si le liberamos pues le daremos tiempo es que es demasiado valioso como para perderla además, que otra raza más se nos una para luchar contra los Segadores y más una raza tan poderosa como los Ragnite madre mía, Grunt vámonos vámonos lo siento por el equipo de exploración pero era lo que podíamos hacer Grunt se queda atrás madre mía chaval, es que se nos está reventando el solo madre mía como se los olea como hago un palo no hace falta nada más cortes, nos hemos llegado a la última Que no, que no Que está vivo, que está vivo Por suerte Madre mía, el colega, eh Se le ha ensangrentado ahí Sí, colega, sí Tira para la nave, anda Madre chaval, es que Grunt se lo ha soleado Grunt es que se lo ha soleado Ha dicho, aquí estoy yo y me cago en la leche Y va reventando a todo el mundo Yo cuando la primera vez que vi esta escena dije Hostia, se me muere Se me muere, se me muere por mi culpa Por haber decidido rescatar a la A la reina Ragnay, pero no El equipo de Grunt muere La compañía Aralak muere, pero Sí, pero No, esta vez no Créeme Nos apoyan Tenemos aún más apoyo Aparte de los Ragnay Se nos ha sumado aún más Ayuda de los Krogan Shepard Shepard Shepard, you made it out of there Sounds like I missed a hell of a fight Hold it It was bloody, Rex We could have used you Too busy talking rather than fighting Feeling restless A war going on and I'm stuck keeping the peace I heard you made some kind of deal with the Ragnay Queen If they get out of hand again, it's your ass on the line Understood I heard Grunt managed to get out of there with a few scratches You could say that Sí, el tío Good to hear I should get back to it Eat me posted, Shepard Por supuesto Mordin Shepard, test verified Results promising Can synthesize for universal Krogan immunity Oh Good Then you can put your knife away The cure is ready No, still need transmission vector Cure useless unless given to entire species You're usually full of ideas, Mordin You altered the genophage before There must be a way Of course, always possibilities But time limited Can't create new infections strained from scratch Groundwater? No, too slow Voluntary inoculation risky Population too scattered for airborne Unless... Wait, yes The shroud Constant global dispersion of air particles Built by Salarians to repair atmosphere of Tuchanka Eso diseminará We used it to secretly spread the genophage virus It ended the Krogan rebellions I'd be careful who you tell that to Hmm Sometimes I understand why the Krogan want to shoot everyone in sight Those were desperate times Es que eso fue un... Fue muy de hijos de puta Con toda la cura Anderson Vale, pues antes de terminar el vídeo Vamos a hablar con Anderson A ver que nos cuenta Shepard So I imagine by now you've wiped the galaxy clean of Reapers And we can all come up Si, ojalá Not quite There have been a few complications Aren't there always? Hackett filled me in on the crucible Sounds like you've got some knots to untangle I'm just glad I could take care of one of them for you I gather you and Kaylee Sanders were close Vaya que se las conocían Vaya que se las conocían Shepard Kaylee and I met almost 20 years ago We even had a run with Saren in his early days Si, en el primer libro se explica Más que buenos amigos She misses you I miss her End of the world has a way of reminding you what you forgot to do Maybe when the war's over Kaylee and I will do something about that You'll see her soon I can hope But you've got a bigger problem right now Like a galaxy full of scared bureaucrats Si, bueno It's what you hired me to do Mostly you were hired to kill Reapers I hope you haven't been sidetracked by all the politics Nothing I can't handle What about you? What's happening on Earth? I'll spare you the details But let's just say a lot of cities around the world They've stopped checking in That bad? You and I knew what we were in for But everyone else? I don't think the shock's gone off yet Are you safe? That change is by the hour I caught a shuttle event out of Vancouver And now we're running from Foxhole to Foxhole Just trying to stay alive Where about two weeks? They're harvesting everything that moves They're focusing on the big cities Which does give us some room to maneuver You think you can hang on? Hell, we're still just trying to talk to each other Right now all we can do is organize the resistance at a local level No lack of volunteers at least Everybody knows what's at stake I don't know how we'll win this yet, but we will Even if it kills me Well, you've already died once And that didn't slow you down But let's not tempt fate Keep yourself safe, Shepard You too, sir We'll talk again soon Anderson out See you soon Well, we did look at other ways Let's see how the war To use the reputation Let's check to see how we are In the war We have now 2113 We have only 3.000 We have only 3.000 We have more than 2.900 We have still 2.900 Para tener el final El final perfecto Con Con este Mass Effect 3 Así que nada más chicos y chicas Llevamos ya una hora y seis minutos ya de De gameplay así que Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dale like si os ha gustado, dislike si no os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos o dadle favoritos si os ha gustado muchísimo Suscribíos al canal para seguir las aventuras De Shepard y compañía en este Mass Effect 3 Y ya sabéis si os gusta esta serie Y queréis apoyarla y aparte queréis apoyar El canal Tan solo tenéis que dejar un buen like Dejarlo en los demás vídeos También que De las demás series y tal si os gustan Suscribiros al canal por supuesto si no lo estáis todavía Compartid el canal Y los vídeos Tanto como queráis y acordaros siempre De que una vez que suscribáis O si estáis suscritos y no lo habéis hecho Activad la campanita para que Youtube os avise de cuando subo Un vídeo nuevo porque si no Nadie os va a avisar Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo De Mass Effect 3 ¡Hasta otra zagales!